Música Bueno que tal, hoy con los chicos de Crash Fantástica presentación Estuvimos atentos con Salamanca Escuchando ¿Hace cuántos años que estamos? Arrancamos desde el año 2009 Y en el 2013 empezamos a componer nuestros temas Hubo un tiempo que dejamos de tocar Por motivo de trabajo, de familia Y volvimos en el 2015 Ya con otra energía Y pudimos grabar estos temas Que estamos tocando hoy en día Se han escuchado cosas bastante maduras O sea, bastante trabajadas La verdad que sí Acá lo que se ponen las pilas son los muchachos Ellos, sí, entre Oscar, Walter y Luciano Ellos le dan, digamos, a todo lo que es música Composición musical Y también con los temas aportan demasiado Y primero la banda empezó haciendo cover Como cualquier otra banda Mucho influenciado en los 90 Y bueno, como comentó Cacho Fueron muchos años de cover Hasta que dijimos, no Hay que hacer temas propios Y hace dos años Buenísimo Que hubo un quiebre en la banda Y bueno, hasta ahora va dando muchos frutos Todos temas propios Estamos muy contentos de poder presentar todo el material Teníamos... Él dijo que era un LP LP dijo No, pero, o sea, sí tenemos un LP Un LP, pero pasa que nosotros lo componemos Pero no está difundido todavía Ah, tremendo El Posta a Posta es el LP Igual, canciones tenemos montones, ¿no? Es todo con tiempo Y ya con el tiempo Ya grabamos el Posta a Posta el disco entero ¿Por dónde viene la letra de Crash? Y en realidad, digamos, como que el tema central Es, digamos, bueno El LP se llama la naturaleza Y no se refiere a la naturaleza, digamos Como que uno interpretaría desde un principio Sino es la naturaleza humana Con todas sus cosas buenas y sus cosas malas O sea que nos centramos, digamos, en hablar En todo lo que concierne a lo que hace el humano El ser humano Estuve escuchando efectos en el bajo Sí ¿Con qué están laburando para los chicos Que están comenzando con el bajo Están laburando con el efecto en especial Estoy comenzando a manejar el Q-Tron De Electric Harmonix Y, bueno, tengo ahí el Guami Que, o sea, hace meses ¿Faltable para bajo o viola? Pero estoy aprendiendo a manejarlo Y después, bueno, mucho El Nitro es el que uso Que me levanto un montón Si, la verdad que utilizo bastantes efectos Pero es por la cuestión de la onda de los 90 Es como prácticamente Si, si te gusta un chorro, un flanger Guagua, Guami ¿Cómo venimos con la bata? Y, bueno, yo tengo una particularidad Que uso Crash Light Todo de 18 Hasta China Todo de 18 Todo de 18 Nada de 16 Y uso todos los platos rectos Y bajo Y en un momento probé el cambio Y los platos Y me gustó Le daba más fuerza Le llenaba más O sea que fuiste cambiando los platos Hasta llegar a tu gusto personal Si, si, si Este, acá Se plantó mi gusto Y mantengo esas medidas Y ese tipo de platos Hasta ahora La puesta de escena fue buenísima Te estuve viendo Observé unos movimientos Coreográficos tremendo A ver, yo no lo puedo hacer Te digo Como digo Y no me voy a cansar de repetirlo Si no toco ningún instrumento Por lo menos alguna payasada Tengo que demandarme No, payasada no Sabe Salamanca Estuvimos viendo Muy bueno Gracias Bueno Para Salamanca es un honor Realmente tenerlo acá A la primera formación Y única formación A pesar de reemplazos Lo tenemos a ellos Y bueno Son de Salta Es lo más lindo que hay Entonces Un aplauso para ustedes Porque se lo merecen Un aplauso Un aplauso Un aplauso Gracias Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Te está bajando Te está bajando Te está bajando Y no te da suelta